Hola! No estoy bien... Perdóname pero no quiero... Estoy harto... No, no, ya se pero querías saber lo que te pasó nada más y yo... No me robaron... Por eso no te voy a sacar foto ni nada pero por lo menos quería saber lo que había pasado... Te agradezco, perdóname, pero me estoy muy caliente... Si no, te entiendo... Pero si no lo ponemos en... Si no lo damos a conocer... y por lo menos para viste, yo que se viste, yo te entiendo, te entiendo realmente lo que está pasando. La semana pasada nos fue en el techo. Ah no lo sabía, no me dijo nada, yo estuve el otro día por acá yo. Hoy con un chumbo y un chumbo. ¿Uno solo era? No, ya está. Este es mi último día de negocio. Lo lamento, listo, ok. Último día de negocio, cierra, no abre más tal vez, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, llegamos rápido, ustedes vieron las imágenes anteriores, esto es el posterior haciendo uniforme desde acá, y bueno, realmente cerró el negocio, se cansó, apartemente no va a abrir más, anteriormente le habían robado de arriba del techo, le habían hecho un boquete y demás, vamos a ver qué pasa, si la mujer desiste de esa actitud, pero aparentemente planeta escuela, como dicen ustedes ahí, realmente es el último día que tiene abierto hoy, hoy ya dejó de andar.